Capitán, ¿me recibe? Afirmativo, Ethan. Estoy dentro de su red. Lo estoy viendo. ¿Qué hay de las posiciones enemigas? También las veo, señor. Esto es un suicidio, Reyes. Te he dado una orden, Salt. El capitán no siempre trae a sus hombres de vuelta. No siempre. Esta es su parada. Parece despejada. Entendido. La sala de cruce. Debería estar llena de materia lucida. Última oportunidad, ¿eh? Lamentablemente, señor. Todo listo. ¿A dónde? Pasillo hacia la parte delantera. Enemigos cercanos. Entendido. Cuidado. 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 Estoy acercándome al destructor. Necesito desbloquear las armas y las amarras. No me sirve una cosa sin la otra. Entendido. Varias naves enemigas se dirigen hacia tu sector. Entendido. Las veo. Corto. Capitán, tiene compañía a la salida. ¡No tengo cobertura! 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 ¡Arriba a la izquierda! ¡Entendido! ¡Estamos aprincherados con los marines! ¡Nos disparan! ¡Señor! ¡Nos están acrimillando aquí! ¡No hay tiempo para ver! ¡Voy lo más rápido que puedo! ¡Contenedlos! ¡Ethan! ¡Gracias, compañero! Gracias. A pesar de los apuros, me estoy cibirtiendo, señor. Yo también. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Todo despejado por aquí, Ethan! ¡Buena puntería, señor! ¡Tendrá que coger el ascensor hasta control de fuego! ¡Ya falta poco! ¡Entendido! ¡Debería estar pasando por su depósito de municiones! ¡Afirmativo! ¡Menudo arsenal! ¡El enemigo nos aborda! ¡Royes! ¡Estamos subiendo bajas! ¡Nos llenamos sin tiempo! ¡Ethan! ¡Fuerzas enemigas a bordo del destructor del teniente! ¡Señor! ¡Control de fuego está al frente! ¡Tenga cuidado! ¡La sala está ocupada por personal armado! ¡Recibido! ¡Vacuane! ¡Aquí va! ¡Vacuane! ¡Fuera! ¡Vacuane! ¡Gracias! 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 ¡Despejado, Metaluno! ¡El terminal de control de fuego debería estar en la consola principal! ¡Estoy en el terminal, Ethan! ¡Puedo activar el control de fuego, pero no consigo soltar las amarras! Señor, el SDF ha desconectado los interruptores de los cierres. Desde aquí puedo reventar los relés y soltar manualmente las amarras, pero necesitaré que me ayuden. ¡Volveré! No hay tiempo. La interferencia del núcleo podría inutilizarme el procesador. Piratéeme el sistema para que pueda seguir moviéndome. Use el módulo de pirateo. Lo tengo en mi campo visual. Vale. Estoy dentro. ¡Qué extraño! Bastante... raro, señor. ¿Qué hacemos? Sala de distribución. Siga las tuberías, capitán. Quitaremos los fusibles. Sobrecargaremos los circuitos y fundiremos los relés de los cierres de la nave. Ethan, ¿por qué me necesitabas para esto? El núcleo es electromagnético. La descarga podría fundir mi procesador. Necesito ayuda para seguir operando. Métame en la sala de distribución y sobrecargaremos el sistema a tiempo. Mi chasis soporta temperaturas muy superiores, señor. Adelante. La sala del núcleo está ahí. ¿Qué hacemos? Hay bobina de inducción por las paredes. Saca el condensador, señor. Parece que se está sobrecargando. ¡Salgamos de aquí! No, señor. El núcleo todavía aguanta. Hará falta una carga para volarlo. Mi autodestrucción, señor. La detonación volará el núcleo. Iniciará una reacción en cadena y destruirá las amarras. Usted active el control de fuego y termine la misión, capitán. Tiene que haber otra manera. Crecemos que no, señor. Entiendo el conflicto, capitán. Estoy listo. Lo prometo. Buena suerte, reyes. Ha sido un honor, señor. El honor ha sido mío, Metaluno. Reyes, nos movemos. Activa el control de fuego. Control de fuego activado. Tienes el mando. Recibido. Control de fuego. Blanco marcado. Dispara a mi posición. Reyes, sal de ahí cagando leches. Dispara contra mi posición, Salter. No puedo hacer esto, Nick. Nora, termina la misión. Es una orden. Abrid fuego. Atención. Juego a discreción contra la nave de guerra. Cañones. Enventura lateral 5-1. Abrid fuego. Abrid fuego. ¡Vivers fuego! Se acerca a mi forma 5-2-2. ¡La gana es otra medida! shifted al objetivo. ¡Conced el objetivo! ¡Conceded al objetivo! ¡Concedcen al fuego! ¡Conceden al fuego! ¡Conceden al fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi amada esposa Sarah, mi hijo Noah y mi hija Abby. Si estáis leyendo esto, puedo deciros con absoluta certeza que he muerto por algo verdadero y justo. El coste de la guerra es mayor que la vida de una sola persona. Y con gusto doy la mía en defensa de mis hombres y mi familia. Abby, siento no haber cumplido mi promesa de volver a casa. Las esperanzas que albergo sobre tu futuro me han dado las fuerzas para proteger todo lo que amamos. Siempre serás mi princesita. Noah, sé un hombre honrado. Cumple tus promesas y usa solo la violencia como último recurso. Ahora eres el hombre de la casa. Sarah, protege a nuestros pequeños. Dios, y espero que puedas perdonarme el haberte dejado sola. Si mi último aliento no es en el campo de batalla, sin duda será entre tus brazos. Dios, llévame en el corazón. Siempre. Señor, estamos tras las líneas enemigas, en pleno combate. Tenemos poco tiempo. Ha dado una orden que probablemente no tenga marcha atrás. Hizo lo que debía hacer. Estoy orgulloso de usted. Es un líder nato, señor. Hoy ha sido uno de los peores días de la historia. Y perdóneme por decir esto. Uno de los mejores de mi vida. Hice todo para lo que me entrenaron. Juntos luchamos por el bien. En Titán, dijo que éramos hermanos. Siempre quise saber cómo era tener familia. Ahora lo sé. El almirante Reigns me dijo que un soldado demuestra lo que vale en su última misión. Si esta es la nuestra, entonces puedo afirmar. Y somos muy buenos, señor. Es mejor arder rápido que desvanecerse poco a poco. Metal 1. Corto. Para mi querida esposa Olivia y mi hija Nisnrin. Si estáis leyendo esto, es porque supongo que no he conseguido volver a casa. Estaba preparado para enfrentarme al peligro y la muerte. Espero haberlo hecho con dignidad. He vivido poco, pero he tenido incontables bendiciones. Me he casado con la mujer perfecta. Y tengo una hija en camino. Sería egoísta pedir más. Te amo, Olivia. Da la bienvenida a nuestra niña a este mundo y llámala de mi parte. Háblale de su padre. Y por favor, nunca tengas miedo de hacer lo que sea necesario para alcanzar la felicidad. Nisnrin. Hola, cariño. Me fui de aquí antes de que nacieras. Lamento no poder verte crecer. Papá quería hacer de este mundo un lugar mejor. Por eso te hicimos. Recuérdame en tus plegarias e intenta hacer una buena obra al día. Cuidaos mucho, familia. Víctor. Mis queridos hijos. Bueno, como esta carta solo se enviará en caso de que yo muera, puede parecer algo triste, pero no quiero que la veáis así. ¿Vale? Siempre he sentido que nuestra estancia en la Tierra, aquello que llamamos vida, es un regalo temporal que hay que dedicar a algo mucho mayor que nosotros mismos. La muerte nos espera a todos. Y no debemos temerla. Amaba mi trabajo. Pero odiaba la guerra. La misión secreta que acometí cada uno de mis días. Fue protegeros a los dos de aquel o aquello. Que amenazase vuestra salud y bienestar. Prometedme que os cuidaréis el uno al otro. Y que viviréis vuestras vidas plenamente. Con todo el amor de mi corazón. Mamá. Hola mamá y papá. Cuando me uní a los marines, os dije que estaba listo para dar mi vida por una buena causa. Si no vuelvo a casa, por lo que sea, eso será lo que habrá pasado. Espero haber muerto haciendo algo heroico. Y también que os sintáis orgullosos de mí. Me prometí no encariñarme con la gente que me rodea. Pero es imposible no hacerlo. No he sentido miedo aquí. Pero echaba de menos mi hogar. Mamá, anoche soñé que hacías la cena. Sí, mi favorita, chuletas de cerdo. Y que nos sentábamos todos juntos a la mesa. Dile a la tía Joyce que le mando saludos y que la quiero. Dale a Bailey un beso muy grande y una pelota nueva de tenis de mi parte. Aquí todos tienen padre y madre, pero... Papá y tú solo tenéis un hijo. Siento no haber podido volver. Semper Fidelis. Vuestro hijo que os quiere, Todd. Querido Andrew, es la semana de la flota. Las naves de guerra están en dique seco bajo el cielo del crepúsculo. Estoy en casa. Pero sin ti no la considero mi casa. Sé que tuve lo que toda mujer envidia. Un marido que dio más significado a mi vida. Eras la mejor mitad de la pareja. Desde el día que nuestras miradas se cruzaron no dejé de pensar en ti. Y aún lo hago. El impulso interno que me valió mi rango me costó el matrimonio. La Armada me ha inculcado esto de cumplir con el deber y no rendirme nunca. Con ese fin, nunca dejaré de amarte. Con independencia de dónde o cuándo me vaya. Estar juntos fue un regalo. Con todo mi amor siempre. Laura. Marta. La Armada ha convertido mi vida en una relación amorosa a larga distancia. Todo lo que quiero está lejos. Mi hogar, mis animales. Tú. Lo que hago es importante. Estoy preparada para todo. Incluso para esto. El ejército no me ha quitado la vida. Se la ofrecí de forma voluntaria. Sé que esto no es fácil. No llores por mí, por favor. Ni por nosotras. Llora por un mundo que no consiguió estar en paz. Pienso en ti. Y se me acelera el corazón. Sonrío. Me río en voz alta y la gente me dice que siempre estoy contenta. Y así es. Te tengo a ti. Eternamente tuya. Yetide. Señor. No sé cómo debe saludar un hijo a su padre después de pasarse la vida sin verlo. Supongo que... Diría hola, padre. Pude conseguir tu dirección a través del Departamento de Recursos Humanos de Washington. Usé mi partida de nacimiento para demostrar quién soy. Quiero que sepas que he seguido tus pasos. Entré en la Armada. Pensé que te sentirías orgulloso. Y que si nos veíamos tendríamos más de lo que hablar. Fui a la escuela de tiradores para ser un francotirador. Pero con los años perdí vista y me metí a instructor. Ahora estoy asignado a bordo del acorazado Retribution de la UNSA. Mi madre, Sandy, murió este año. Volví a nuestra antigua casa justo antes de embarcar y encontré un estuche con tu medalla de plata al valor. Amal aguardó todos estos años. De haber sabido que vivías en Tennessee me habría pasado a verte. Poder tomar unas cervezas y hablar. Te perdono que te fueras. Espero que no te enfades porque te escriba. Gracias por ayudar a traerme a este mundo. Hice lo posible por ser una buena persona. Maynard Griffin. Gracias por ver el video.